¿Sabes qué es lo que? Me di cuenta que no hemos regalado compa, que así que cuando volvamos... ¿Regalemos? ¿Regalemos? ¿Regalemos, perrito? Apenas... El primer llamado va con compa. Vamos y volvemos en FM Hit. ¡Que está pegando! Te llegó la hora en FM Hit. Ama siempre a tu prójimo. Siempre y cuando no sea mi polola. Hacia 12 de la tarde, 33 minutos. ¡Oh, Ruan! ¡Oh, Ruan! ¡Oh, Ruan! Interrumpimos este programa para informar que un hambriento león se escapó del circo. ¡Rogamos a la comunidad mantener la calma! ¡No salgan de su casa! ¡Me muero! ¡Aseguren puertas y ventanas! ¡Ay, no me digas! ¡Repito! ¡Un león anda suelto! ¡Es que seguro que se les escapó los descuidados del circo Hit! ¡Ah! ¡Oh, no, cosita! ¿Cosita? ¡Cosita! ¡Aaah! Tú también puedes caer en las garras de Circo Hit. Evelyn Bravo y Julio Stark te invitan a sentarte en la primera fila del circo más extravagante y exótico del planeta. Lunes a sábado de 6 a 8 de la tarde. FM Hit. ¡Está pegando! La temperatura, según FM Hit. ¡Oye, Buhú! ¡Hay 17 grados! ¡Vamos a robar unas cestas de comida! ¡Yayayayay! Los retro hits son tus verdaderos éxitos musicales con el chico que chifla. En el extinto año de 1995, los charros del grupo Mamá, Maná, perdón, guaripoleados por Fer, sacaron desde su reserva en el Amazonas un tema más ecológico que papel higiénico reciclado llamado Selva Negra. Esta canción venía incluida en un Discovery que explica cómo se producía. Fueron los retro hits, tus verdaderos éxitos musicales con el chico que chifla. Te llegó la hora en FM Hit. Camarón que se duerme, se lo violan los pejerreyes. ¡Así va! Una de la tarde, cuatro minutos. ¿Quieren saber cuál ha sido el año más largo de la historia? En un momento te lo contamos aquí en FM Hit. Veinte para las ocho de la tarde. El Tomás se come tus últimas papas fritas y con la boca llena te pregunta. Si te pudieras llevar catorce temas rock de diferentes grupos a una isla desierta y tenías espacio para un solo compa, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Cuál drama? ¿Querías escuchar uno? Sacáis tu copia inédita recién hecha en tu grabador de Compact Pioneer y se la pasáis por la cara al Smart. ¿Qué tema querías ver el primero de Prodigy, el ocho de Offspring o el catorce de Motorhead? El Tomás trata de simular su falta de información detrás de un Ficus mientras Motorhead a tres mil watts de potencia lo sacan de su estado vegetal. ¡Grande Ficus! En Home Audio Pioneer. Encuentra el tuyo en www.pioneer.cl Y ahora tu Mini System Pioneer trae un reloj de regalo que puedes canjear en GitPlanet. El año más largo de la historia fue el 40 a.C. El motivo de esto fue que se tuvo que alargar 90 días para hacerlo coincidir con el año solar. Entonces, para que lo sepas, el año más largo de la historia duró 445 días. Te lo contó FM Hit, aunque tú no lo creas. ¡Archívalo! Este asado es la envidia de...